Hola gente, yo soy Alecoman, yo estaba en un video Hoy voy a traer otra carta máxima que ahora la van a ver Bueno, vengo de hacer el video de Prefieres la configuración Después tengo que explicarles a ustedes mi configuración Porque seguro que no van a saber mi configuración Y bueno, y nada, este video va a ser cortito para traer algo en el canal Y capaz que el domingo grabe Prefieres a por diamantes Capaz que para mí está vivo Bueno, voy a parar mi cuenta Bueno, ya tomo mi cuenta A ver Hueso, que negocio Bueno, encima en el otro Vamos al montapuercos Lo mejoramos Como ven, mi segunda carta al máximo Vamos a probar el mazo con el montapuercos al máximo A ver si no funciona A ver si sirve Vamos a tirar el montapuercos Los veis Los veis Un veis Bastante trucho Porque Corte no tiene muy bien Las cartas a buen nivel Le tiramos bandida A ver que va a dar muy bien Nos sale muy bien Beca Por ahora le estamos ganando Al lock base Por ahora El mago Nivel 11 Un tronquito No, me parece que se cagó Sí, sí, sí Bueno Empezamos muy bien la partida Mirad el montapuercos Mirad el montapuercos Sencillo Fácil y sencillo Cuando le tiré al peca Dijo ya fue Pierdo Bueno Viste Vieron el montapuercos Sirve mucho Chicos Atacar el vídeo Bueno Mejor el montapuercos Porque todos me lo pidieron Yo quería mejorar el peca Al máximo Pero bueno Igual por un lado Está bien Porque Corte Con el montapuercos Yotaco Bueno Si le gustó el vídeo Denle like Compártelo Con tus amigos Como siempre Suscríbanse Y activen la campanita Y Nada más que decir Bye ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video